Música Hey que pasa bunkernianos, bienvenidos al Bunker del Easy y en esta ocasión os traigo la segunda parte de mi colección y lastimosamente vamos a tener que hacer un vídeo extra porque no me ha cabido todo en esta segunda parte y no quería que se hiciera demasiado tenso así que sin más os dejo con la colección Comenzamos con mi pequeña colección de Dragon Ball en su mayoría son de la línea Dragon Star pero también hay alguna SH Figuar infiltrada Música Música Ahora le toca el turno a mi pequeña colección de Transformers donde hay una miscelánea que reúne pues básicamente los personajes que más me gustan de todas las sagas y de todas las épocas sobre todo me gustan mucho los Decepticons pero bueno poco a poco se irán añadiendo a la misma Música 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 En esta parte pues tengo figuras un poco más vintage quizás un poco más de mi infancia figuras de reboot que ya tienen pues su vídeo en el canal figuras de Disney, de Wallace and Gromit de los dinosaurios, de los dinosaurios una serie que me encantaba y también de Wally y los Monquiqui aunque no son los Vintas pero no están nada mal la verdad Música 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 En este estante tengo mi colección de figuras de Bakioher tengo también los Skeletor Warriors un bootleg de los mismos y también uno que me encanta del planeta de los simios además de mi figura de Spawn Deluxe Música 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 Aquí tengo toda mi colección de Z-Bots la cual me regaló un gran amigo y suscriptor de este canal además de las loncheras donde guardo pues pequeñas colecciones como Power Ranger mi colección de monopatines Finger y bueno algunas cosillas más Música Música En este estante pues tengo las tortugas que me han acompañado a lo largo de mi vida he de decir que mi personaje favorito es Rafael y segundo Donatello pero tengo muchos Leonardo y es que así se ha dado ¿no? hay algunas vintage otras no tanto pero bueno me encantan todas por igual Música 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 Y seguimos con más figuras de la infancia alguna que otra un poco más moderna pero de la franquicia de Disney que me encanta Música 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 Aquí tengo la colección completa de los Battle Deck de Bissac Tommy que son unos vehículos que se montaban en tres pasos y simulaban a los coches Tamilla lo que pasa que estos son de fricción con temática de animales y colores bastante llamativos y también cuentan con una pista para poder probar nuestros bólidos Música Música Y aquí les comparto uno que ya tengo montado Música 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 Y en esta parte tengo mi colección cerrada de Argan Boys de reedición Música 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 Aquí tengo mi colección de palomiteras en su mayoría aunque también hay algunos vasos de película me encantan una calavera de Chupa Chups Mi pequeña colección de M&M y un lacacito por ahí infiltrado Música Música Por aquí tengo algunas de mis naves sobre todo la del Capitán Planeta que busca piloto Música Y por aquí continuamos con más promocionales desde Kinder a Dorada Marbu que son unas galletas Cola Cao Hello Kitty Nutella Fanta Bueno Hay una miscelánea muy variada Música Y bueno por aquí ya empezamos con mis figuras de PVC las cuales tuvieron también parte de culpa de que yo comenzara a coleccionar porque mi padre siempre en cada cumpleaños me regalaba una tarta temática y pues siempre tenía esas figuritas de recuerdo así que fui comprando y comprando y comprando y aunque tengo 35 tengo ahí PVC como para 200 Así que si en algún momento queréis verlos un poco más a detalle dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo especial mostrando cada uno de mis figuras de PVC Pero bueno os dejo con este barrido general para que os lleve directos a la nostalgia entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí tengo algunas consolas, tamagotchis y otros dispositivos que me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Como veis también colecciono llaveros y he de decir que este de Jumanji es una auténtica joya. Por aquí también tengo un par de cosas variadas, tengo una imagen de moquete, un juguete de Batman y Joker que me encanta, una maquinita de la WCW. También tengo mi Yoyo Yomega nuevo, mi colección de bolígrafos, lápices y demás. También tengo los que uso habitualmente y aquí pues algunas figuritas que están para reparación. Aunque ustedes saben que yo no colecciono Revelation, tengo aquí un Skeletor porque no podía faltar y también mi mini colección de instrumentos y una armónica que estoy empezando a tocarla. También he de decirles que me estoy leyendo el caballero nuclear, Heiger, que está muy bueno ese cómic. Unas bolitas de nieve que me encantan y algunos Pikachu de One Piece. Más figuritas variadas que tengo por ahí y la típica tele acorde para estas consolas. Y bueno, seguimos por esta parte con más promocionales, sobre todo de Kinder, Konguitos, Star Wars. Y bueno, ustedes saben, todo eso que a mí me vuelve loca. En esta parte tengo mi colección de Rain Man Rabbids y algunas otras figurillas, además de videojuegos de distintos dispositivos que tengo. Pero que he de decir que no colecciono, sino simplemente tengo los juegos que he disfrutado y me gusta atesorarlos. Algunos Skylanders que también me encantan. Y aquí tengo pues algunos disquetes y cassettes de videojuegos con los que disfruto de mi amado MSX y algunas maquinitas LCD de todos los tiempos. Inclusive también algunas de McDonald's y como no, mi colección de Car de Super Mario Bros. Aquí algunas figuritas de Penguin del Club Disney de Bob Esponja. Y mi figura de Pau Gasol de McFarlane que la tengo ahí para decorar. Además de estas minifigurillas del videojuego Infinity, el Pato Lucas. Y un gasapón de Charizard y otro de los Caballeros del Zodíaco. Como les decía, por aquí está mi MSX2. Aquí tengo mi pequeña colección de Gormiti, la cual pues tiene su propio video en el canal. Por aquí tengo algunas figuras de distintas series de anime, sobre todo de Death Note que me encanta. Y más figuritas de Ubisoft de videojuegos. Y aquí seguimos con más promocionales. En esta ocasión son sobre todo latas y algunos botellines de cerveza. Además de algunos contenedores de caramelos, de helado. Aquí también tengo algunos peluches promocionales de Coca-Cola, Kinder, Duracell y cosillas a City. Y en este estante pues también tengo figuras de todos los tiempos que me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Y pues que no me puedo desprender de ellas. Además de mi pequeña colección de Strict Shark y Extreme Dinosaures. Donde la estrella incomparable es mi querido Ripster Pool. El cual tuve en mi infancia y este año por Navidad me lo regaló mi gran amigo y adorado Bunkerniano S. Una sorpresa espectacular que nunca olvidaré y que siempre llevaré en mi colección y en mi corazón. Y en la parte de abajo pues esas minifiguritas de Dino Frost. Y bueno aquí pues ya entramos en mi pequeña colección de PVC de Simpson, de Bob Esponja, Pineas y Ferbs. Y bueno en su mayoría Nickelodeon y algunas figurillas pues de otras líneas como Bad Pat y demás. Aquí llegamos a mi colección de Warhammer en su mayoría Fantasy. Aunque también tengo algunas figuras de Star Wars y algunas que otras sueltas por ahí. ¡Gracias! 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 Por aquí tengo mi parchís de las tortugas ninja y algunos pastilleros pez y otros pastilleros de caramelos exclusivos de determinadas tiendas. Que si queréis ver un poco más a detalle pues dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo especial solo para verlo. Aquí tengo algunas consolas además de pues minifiguras como estos Pinipon, estas calaveritas que está sacando Panini, un Pixel Chicks y también tengo pues la lupa de la Game Boy Color, la Pokeball electrónica. Un Tamagotchi DR2 y las nuevas Game & Watch conmemorativas que ha sacado Nintendo. Y llegamos a otra parte muy importante en mi colección y es que los peluches siempre me han acompañado durante toda mi vida. Siempre los he coleccionado, no me ha importado el tamaño, la forma o el color. Siempre para mí han tenido algo especial y tengo pues una variedad de peluches desde Garfield, Hello Kitty, los típicos Ositos, Diablo, Mr. Bean, Looney Tunes y bueno un poco de todo lo que me gusta. Y en la lámpara pues tenemos las Mini Tortugas en paracaídas. Por aquí tengo mi colección de Hot Wheels abiertos, aunque también hay mezclados algunos Matbox, Mayorette, Gisbal, Maisto e inclusive Burago. Todo en escala 1.64 y también estoy coleccionando los nuevos Micro Machines. ¡Gracias! 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 Por aquí tengo mi pequeña colección de Pac-Man, de Super Mario, de Splatoon, mi querido Bowser y Wario que son mis personajes favoritos. ¡Gracias! 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 Y algunos de Minecraft y otros videojuegos. Aquí tengo varias líneas distintas, tengo figuras Pokémon, figuras de Invisimal, de Digimon y también un vehículo y algunas figuras de la serie animada de Mad Hatter. Es perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! vintage que es este arlequín además de estos common boys que también son de temática variada al igual que los argans aquí tengo estas gatitas ninja para que acompañen a pues más tortugas ninjas que tengo en mi colección sobre todo figuras de la nueva película este dragón que pertenece a los mega blogs y bueno como decía figuras de su mayoría de la nueva película pero también hay algunas de las nuevas tortugas que han salido en nickelodeon y sobre todo me las compré porque me encantó la van y les hice un pequeño repaint para que quedaran pues más acorde a lo que me gusta y continuamos con más coches porque son algo que me encantan ya no sólo en escala 164 sino a 1 24 132 143 y 118 por aquí tengo algunos personajes de la línea chup city que salieron hace algún tiempo con este boom de los coches tuning y que representaba también algunas de las tribus urbana e 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algunas figuras Pokémon de vinilo, un dinosaurio, estas figuras de Lego de Star Wars que me encantan. También tengo al muñeco del dictador Chávez de Venezuela, el único que existe de él. Y algunos monopatines, llaveros y demás. Aquí tengo la casa del árbol de Robin Hood, aunque también hay algunos personajes de Peter Pan. Por aquí tengo también la mansión de Casper, algunos play sets que ya tienen su revisión en el canal. Este castillo que me fascina del Conde Draco. Más play sets de Megablogs. Por ahí tengo también un Far Boys. Un mini diorama que le hice para estas figuras de Kubrox, de Skeletor y He-Man. Y por ahí algunas Mighty Max que tengo sin abrir en mi colección. Por aquí este perrito de París que me encanta. Y una colección de llaveros de perritos y gatitos. A la vez que dos figuras que tengo cerradas de mi colección de Mother Man, que todavía no está expuesto. El juego de la estrella de la muerte que ya enseñamos en el canal. Al igual que estos piratas que me fascinaron y también tienen su revisión en el canal. Aquí tenemos algunas figuritas de Yokai Watch y de la Deja Maya. En esta vitrina pues tengo en su mayoría Lalalupsi, Ositos Cariñositos, Little Pet Shop. Tengo Cocolotis, tengo este monito animatrónico. También tengo cosas de Hello Kitty, de My Little Pony. Unas minifiguritas de Disney y los mini ponies de Philly. Además de algunos personajes de Peppa Pig. Además hay que destacar que esta casita de Hello Kitty está a escala de las mini Hello Kitty. Que salían en los huevos de chocolate y está realizada a mano por mi querido padre Lord Vader. Y seguimos con más autos de colección incluidos por uno Formula 1 de Scalestri. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos viendo este precioso coche fúnebre. También un custom realizado por mi querido padre Lord Vader. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aquí tengo mi pequeña colección de Minions que abarca pues un poco figuras de acción, promocionales, PVC y demás. Aquí tengo pues mi colección de esqueletos de dinosaurios y de mini dinosaurios sorpresa de distintas líneas. Por aquí tengo mi pequeña colección de potatoes temáticos. Y hemos llegado a mi vitrina de Legos. No soy coleccionista como tal de Legos, pero sí tengo ciertas cositas que me gustan, sobre todo de Star Wars, Marvel, DC, Ninjago, Chima que también me gusta bastante y los Bionicle. ¡Gracias! Aquí tengo también algunas figuras de Bambao y de la marca Kobe como esta estación de servicio BP. También tengo estas minifiguras monstruo de famosa. Y aquí tengo pues algunos bootlegs de Megablocks. Por aquí tengo mi colección de caballeros Megablocks y también más warrior, además de los dragones Predavor. Y algunas figuritas también de World of Warcraft. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!